Esta tarde en Noticias Telemundo, el Papa Francisco oficia la misa de Pascua en la plaza de San Pedro y pide oraciones por Ucrania, Rusia y por la paz en Medio Oriente. Alrededor del mundo los cristianos celebran el Domingo de Resurrección. Continúo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Joana Suárez. Comenzamos en el Vaticano, donde la celebración por el Domingo de Resurrección estuvo presidida por el Papa Francisco. El pontífice rezó por el fin de los conflictos armados. En esta ocasión, el líder de la iglesia se mostraba más recuperado de su bronquitis. Paola Arriaza tiene los deslaces por tu informe. Y en el resto del mundo cristiano, la Pascua se celebró este domingo con misas y tradiciones, pero en algunos países una escalada de violencia ha empañado la conmemoración. Sonia Parísos Sánchez nos tiene la información. Aún así, decenas de ucranianos celebraron el Domingo de Ramos en la iglesia ortodoxa más venerada. Los fieles llegaron el refectorio de la iglesia para conmemorar el Domingo de Ramos de la iglesia ortodoxa. Es el primer evento en la iglesia desde que el gobierno ordenó que los monjes la evacuaran hace un mes. Joana. Sonia hablando de ese conflicto en Ucrania. El Papa Francisco también le pidió a los rusos que buscaran la verdad en torno a esa invasión de Rusia a Ucrania. Gracias por mi. Bueno, cambiamos de tema porque este domingo fueron repateados al Salvador los cuerpos de los siete migrantes que perdieron la vida en el incendio del Centro de Resguardo de Ciudad Juárez, México. Y como lo dice Samuel Arias, tanto familias como autoridades de ese país centroamericano están exigiendo justicia. Gracias por el informe. La futura entrada en vigor de la prohibición de la filtra abortiva, Mife Pristona, tiene a la administración Biden buscando el marco legal para evitar su incrementación. De momento solo se prevé una dura batalla en las cortes. Solema Salazar nos amplía. Según fuentes a la agencia Rogers, la Casa Blanca estaría restableciendo comunicación con fabricantes de la pastilla abortiva y farmacias. Esto para asistirlos en cualquier reto que enfrenten a la hora ya sea de vender o distribuir este medicamento. Joana. Gracias, Solema. Recordemos que la Mife Pristona fue aprobada por la FDA hace ya más de 20 años. Por supuesto, seremos pendientes de cómo sigan estos dos fallos contradictorios de estos fallos. Bueno, Estados Unidos cree que los documentos clasificados sobre la guerra de Ucrania filtrados en Internet pueden ser reales. Sin embargo, un alto funcionamiento. Los dos exlegisladores demócratas negros expulsados de la Cámara de Representantes de Tennessee buscan regresar a sus escaños como legisladores estatales. Mientras tanto, en el plan de Florida, tres personas murieron. Entre ellas, un niño en un incidente doméstico ocurrido esta madrugada. Y dos policías de Wisconsin murieron el sábado en un tiroteo ocurrido durante una parada de tránsito. Los agentes de una mujer falleció y una docena de personas resultaron heridas luego de un choque causado por un adolescente de 13 años. Y seguimos en la costa oeste porque en Los Ángeles, el asambleísta Miguel Santiago anunció que busca el puesto que ocupa actualmente el concejal Kevin de León. En Texas, dos proyectos de ley buscan adjudicarle al Estado Tarea. En Texas, dos proyectos de ley buscan adjudicarle al Estado Tarea.